¿Qué es la epilepsia? Es un grupo de trastornos caracterizados por descargas eléctricas anormales en el cerebro que tiene diferentes manifestaciones clínicas dependiendo del área del cerebro donde exista la descarga. Este trastorno se caracteriza por crisis que son repetitivas en el transcurso del tiempo, cuyas causas deben ser diagnosticadas por un profesional para determinar el tratamiento que debe recibir quien lo padezca. Las causas de la epilepsia son múltiples. Ahora se dividen en dos grandes grupos. Uno es el de origen genético y otro gran grupo de epilepsias son causadas por diferentes enfermedades que se llaman sintomáticas. Entonces se dividen en dos causas principales, las genéticas y las adquiridas. Tenga en cuenta que no tratar a tiempo la epilepsia puede acarrear diversos riesgos y, por ende, también desencadena una gran afectación en el estilo de vida para desarrollar las diversas actividades diarias. Niños que empiezan a tener convulsiones y cada vez que tienen más crisis convulsivas, todo el desarrollo se retrasa, inclusive el lenguaje, las habilidades de conducta, las habilidades de aprendizaje o pueden tener riesgos como caídas, golpes, fracturas o hasta crisis en el sueño que ponen en riesgo su vida. Es de aclarar que las crisis epilépticas por lo general empiezan entre los 5 y 20 años, pero no se descarta que puedan ocurrir en cualquier edad. Así que esté atento a cualquier síntoma y recuerde visitar a un profesional de la salud a tiempo.